¿Quiere dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo de un trigal De una casita chiquita Para un chico de mi tierra que me quiera acompañar En el frente hay unas barras Donde cantan las cigarras y se hace polvito al sol Un portal allí en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Todo tengo en mi casita y también un jardincito que es todo mi ideal Tiene flores y plantitas, todas muy bien cuidaditas, lindas para el cielo azul Con los patos en mi casita un lindo borochito para entregarle mi amor Y besarlo con mis labios y rodearlo con mis brazos y entregarle el corazón En el frente hay unas barras Donde cantan las cigarras y se hace polvito al sol Un portal allí en el frente En el frente hay unas barras y se hace polvito al sol En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol La 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 Gracias.